La educación, lejos de sufrir recortes por la crisis, será el motor y la base de la salida de la situación actual. El Endacari se ha referido a la educación como la base, la solución y la prioridad para poner fin a la crisis económica. En esa tarea, la universidad juega un papel fundamental. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para capear el temporal como lo estamos haciendo hasta ahora. No solo manteniendo los servicios básicos, sino incluso haciendo más inversiones y afrontando la necesaria modernización del sistema educativo vasco. Estamos convencidos de que lejos de ser el problema, la educación es la base de toda posible solución y salida de la crisis. Si invertir en educación, como dicen algunos, es caro, más caro, ruinoso, es dejar de hacerlo. La consejera de Educación también se ha referido a la educación como transmisora de valores democráticos. Hemos de trabajar día a día porque la civilización venza, supere finalmente la barbarie. Y la universidad es agente fundamental a la hora de cultivar valores individuales y colectivos y proyectarlos a la sociedad. Porque no podremos reconstruir un país de paz sobre la desmemoria. Como tampoco podremos construir un país de futuro sobre el desánimo de nuestros jóvenes. Estos retos son los que se han planteado hoy durante el inicio oficial del curso en la Universidad del País Vasco.